Este concierto dedicado a la figura de Manuel García es parte de los proyectos que estamos realizando a la par del lanzamiento de mi primera producción discográfica bajo el sello DECA, Mentored by Bartoli, conforma el álbum contrabandista y que será parte del repertorio que estaremos presentando con la Orquesta Sinfónica de Minería que celebra su cuadragésimo aniversario y dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto y que en realidad para mí es un gozo el poder participar de estas celebraciones. La ópera es exactamente igual que ir y vivir una función de cine, nada más que tienes a los artistas en vivo. No necesitas conocer, necesitas estar dispuesto a escuchar, abrir de estos canales a recibir el mensaje que se te quiera dar a través de la música y de un arte tan completo como puede ser la ópera. En una obra teatral tú vas siguiendo la secuencia de la obra y vas conociendo los personajes, vas siguiendo la evolución del libreto, pero por más que te guste una escena en una obra de teatro, no se va a parar y el actor va a repetir la escena porque te gustó. La magia que tiene la ópera es que se acompaña con música y la música mueve con diferente intensidad, ciertas fibras en el espectador. La conexión entre el público y lo que uno quiere dar, proyectar, comunicar a través de la música y el canto para mí es lo que logra este tipo de emoción en el público que resulta en que ellos quieren más. Entonces, realmente ha sido muy emocionante. El primero no fue en el MED, como mucha gente dice, el primero fue aquí en México, en el año 2005, mayo del 2005, cuando estábamos haciendo la isla del regimiento en el Palacio de Bellas Artes. Me gusta mucho estar activo en redes, compartiendo cosas, ya sea de partituras, compartiendo cosas chuscas y bobas y que sepa la gente que también eres una persona que tiene un empleo, que en mi caso es el canto, es mi trabajo, es mi oficio, mi profesión, mi pasión, pero que detrás del cantante hay un ser humano.